Y aquí soy de Quintana Roo. Cancún cumplirá 49 años de haber iniciado su fundación el 20 de abril de este año. En el 2020 cumplirá su primer medio siglo. Son 49 años de continuos crecimientos y realidades. Tiene en el escenario turístico internacional más de 35 años y desde el principio ha ido ocupando los sitios más importantes entre las preferencias de los mercados turísticos. Su éxito ha sido también un tema de análisis y reflexión para urbanistas, políticos, ciudadanos, inversionistas y empresarios. De los problemas simples ha pasado a los problemas difíciles y de alto impacto. Lo que sí hay que precisar es que de todos ha salido avante y con una gran solución sigue creciendo, sigue siendo el destino número uno del país y el más importante de Latinoamérica. Su ocupación hotelera en los últimos siete años ha sido y ha batido todos los récords que ha motivado a inversionistas para construir hoteles no sólo de ciudad y de cinco estrellas, sino también de gran turismo. Los campos de golf han proliferado, el aeropuerto ha crecido de acuerdo a la demanda de asientos de avión. Ya es el segundo aeropuerto en importancia del país, solamente después del de la Ciudad de México. Aunque en el arribo de extranjeros, el aeropuerto de Cancún tiene el primer lugar en recepción de los mismos. Ha visto surgir a la Riviera Maya, la ha acogido, la ha impulsado de una manera más vertiginosa que la que tuvo el propio Cancún, ya que esta zona ya cuenta con más cuartos que el mismo Cancún y sus tarifas hoteleras rebasan por mucho las de la zona hotelera de Cancún. Ahora ve crecer la parte continental de Isla Mujeres, que también se cobija bajo el nombre internacional de Cancún y también utiliza el mismo aeropuerto. El crecimiento de Cancún puede ser polémico, puede tener sus fallas, pero también tiene unos resultados que impactan en muchas partes de México y del extranjero. En 1970, cuando se inicia la construcción del destino turístico, era el momento preciso en el que se caía el monocultivo del Enequén en el estado de Yucatán. Prácticamente su única fuente de trabajo y de ingresos. Los trabajadores enequeneros, ni tardos ni perezosos, se trasladaron a Cancún e iniciaron una nueva vida. Los empresarios yucatecos cambiaron de giro y de enequeneros, tenderos y otros muchos oficios, se vinieron a Cancún a desarrollar negocios relacionados con el turismo. También se trajeron sus concesiones de venta de autos, de materiales de construcción, de tiendas de abastecimiento de alimentos y bebidas. Invirtieron en la construcción de casas, en tiendas de artículos necesarios para la nueva industria sin chimeneas, la venta de material eléctrico, de muebles de oficina, de cocinas, de casas, en fin, se multiplicaron sus negocios y muchos se quedaron a residir permanentemente en Cancún. Otros van y vienen cada semana desde el inicio de los tiempos de Cancún. Se han ampliado a la tierra malla, teniendo el éxito asegurado con su trabajo y su esfuerzo. También con sus riesgos de inversión. No ha sido fácil. Cancún ha tenido que cruzar etapas difíciles de concebir, desde el tener que traer maquinaria para desmontar y mover tierra, arena, muchas otras cosas, hasta trasladar el combustible en tambos, lo que se ha ido modernizando de manera increíble. Los cancunenses se han significado porque a lo largo de estos primeros 49 años han visto llenarse sus calles de vehículos. Tenemos en esta ciudad las agencias de autos de todas las marcas que existen en México, con una ciudad que puede alcanzar ya el millón y medio de habitantes, casi los mismos que Mérida, que tiene aproximadamente 10 veces más años de fundada desde el principio. Los extranjeros han sido parte de la comunidad. Los guatemaltecos que se hacen pasar por chiapanecos, los españoles que invierten en hoteles y restaurantes principalmente, que traen a sus paisanos para ser los ejecutivos, pasando por otras 118 nacionalidades que se conocen que están asentadas y trabajando en la zona. Mañana continuaré con el tema. La de la cola. ¿Quién es más corrupto? El que acepta ser postulado dos veces para un cargo del que no sabe ni jota, que no tiene capacidad y mucho menos conocimiento o quien lo propone dos veces, sabiendo que no sabe y que no pasará el mínimo examen o escrutinio y por lo tanto perjudicará a la institución más que ayudarla. Eso es simular, mentir, manipular, engañar, perjudicar a la nación. Se podría llamar traición a la patria. De ese tamaño es el dislate, la terquedad, la necedad y el querer apoyar a amigos cercanos o simplemente a quien te ayudó para llegar. También de ese tamaño le están fallando esos que son inútiles porque fueron solamente premiados y parece que ni siquiera saben por qué. Ese es el talón de Aquiles del hasta hoy invencible Adalit que llegó pero no sabe cómo va a salir. ¡Suscríbete al canal!